Hola a todos, soy Grunchon y vamos a hacer la misión del robot del... Bueno, conseguimos un núcleo en el vídeo anterior que era de una misión, que es... A ver, un momento, he equivocado Oye tío, pues ahora Estaba dando todos los botones más al que debía Esta, instala el núcleo IA Sí que nos hizo venir hasta aquí Ya he cogido y he vendido todo y ya me he puesto un arma con... Con corrosión Porque nos va a tocar enfrentarnos a robots Así que... Vamos a llegar al punto que nos marca E instalar el núcleo de la IA Inteligencia Artificial Oh, 4 de vídeo Pues estas cosas merecen la pena pararte y abrir cosillas Te encuentras el vídeo Bueno Me voy a... Primero me voy a cargar a toda esta gente Porque es que si ahora encima meto al robot aquí, pues... Vale, ¿quién queda? Dos tíos Vale, a la porra A por la misión Hay que acercarnos al constructor este estropeado Instalarle IA Y yo que vosotros ya me pondría Vale Genial todo Disparad al ojo Porque empieza a construir A la porra Vale Guara Salva de misiles Esta... Hace pupa Vale Vale Volvemos a coger la IA Esta Dice que no nos volverá a intentar matar Vale A ver, claro que estoy viendo esta armada Tampoco es tan potente Pero es peor la otra O sea que Me llevo esta Y... Molaría... A ver, es que mola más así Porque así me... Tengo la opción de ponerme estas dos contra gente Y estas dos contra... Sí Lo veo Lo veo guay De momento voy a pillar esta Porque aquí ahora de momento solo a ver tíos Mira Recarga en las lumbares ¿Dónde está? Yo no le veo Ahí Salgo ahí poco a poco a dormir Vale Ahí llega el momento Vale Es que le reviento nada Así es una combinación muy bestia Ya están muertos Y también voy regenerando Vida Vida no es Escudo y munición De momento no puedo regenerar vida Todavía no tengo la habilidad Pero ya he visto donde está Y la tengo a mano Vale Era aquí atrás Yo ya me iba de fiesta Vale Tengo que pillarme esta Y el robot donde... Aquí está Vale Un war ¿No es? Sí Vale Inténtalo Lo peor Es que hace esto Bruce Lee Le mete electricidad y... Ya está Y aún queda Maldito 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 Voy a tirar las armas corrosivas Y luego voy a ponerla nuclear La tengo recargada Sí Perfecto Voy a tirar hacia delante O sea, si os fijáis de nuevo El rombo Me marca hacia atrás Pero santuario O sea Podríamos tirar todo hacia atrás Y patear mucho O tirar hacia delante Y ir a la máquina de viaje rápido Que es donde voy yo Oye tío No le veo Pesado Deja esconderte Maldito Matón Vale A la porra Vale Voy a abrir por aquí A ver que toca Vale Dinero Tengo un retrete de estos Blanco tirador Vale Mira Que de todo lo que tengo Tengo esto Pues no me he cargado a nadie Con la luz de la raya No Es que le he reiviendo Tío Le revento hasta el escudo Aquí no había uno No Está en través de esto Lalo ¿Qué haces ahí? Hombre escondido A la porra Ya me sale la marca De viaje rápido Ahí delante Así que Ya estoy cerquita Esto es una misión Que bueno La del robot Es un poco molesta Tal vez Absurda Porque hay bastante Misión Absurda Granada Joder Se tiene para de morir Se está Venga a retorcer ahí Ahí llega el momento Dos menos Otro Otro Y aquí me sale Como que hay uno Y no le veo Joder Qué mamón Tío Toma Toma Siente esto Oye Ese tío no ha muerto Con la granada Tampoco ¿Qué le pasa? Anda ya Que le den En serio Tío Cansino Viene ¿Qué pasa? ¿Por qué me tiran? Oye Este tío me está buscando Y está con la vida completa El mamón ¿Qué? Eso si te ha dado Qué pesado Por Dios Vale Qué le den Tío Ya ni siquiera subo ahí Máquina de viaje rápido Y santuari Es más rápido que no dar toda la vuelta Volver a pasar por la zona interior De la Del embalse este Y que no hombre Más rápido Viaje este Y dale Por cierto Voy a entregar esta primero Y así también Mira a ver Si aquí me toca algo Si me toca eridio Compraré De hecho Creo que me han tocado dos veces Cuatro de eridio La última tanda A ver tú Toma misión Vale Pues sí Los X-Men A ver Esto Vamos a entregar Bueno entregar A ponerlo en la radio Y cuánto Tengo 15 eridios Así que voy a comprar Y de momento Huecos de mochila No voy a comprar más De momento Lo que me interesaría más O granadas O munición En general Así que La vez 12 8 de esto De momento A ver 8 Lo que menos tengo Es escopeta Si no me equivoco Sí Escopeta Pues voy a comprar de escopeta Y ya solo tengo 3 Así que nada Vale Voy a comprar Bueno voy a comprar A entregarle la radio La radio Dios Hay tantos cabreados Hay que meterle una opción Vale Vale Pues ahora El núcleo energético Lo que ha dicho Lo puedo llevar con Z Si queremos un escudo O un arma El escudo personalmente Si no me equivoco Bueno Las dos cosas Son bastante malillas Pero creo que Lo voy a llevar A Marcus Vale Y aquí tengo el arma Y el arma La verdad Tampoco hace mucha cosa Lo único que hace Es hablar Tiene frases Y ya está Es un arma que habla Y a ver Cosas con Esta arma Me la voy a guardar Esta es la que nos ha dado La Hiperión Todo esto Lo vendo A la porra Vale Salgo aquí Y bueno Lo voy a ir dejando por aquí Lo que nos queda Ya es Tundra Express Que te bloquea la zona La principal Y hay bastantes secundarias Por eso Así que Lo voy a dejar por aquí Gente Que vaya bien Y hasta luego Tundra Express Tundra Express Tundra Express Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.